Al alza, consumidores y vendedores del mercado central de San Salvador afirman que durante las últimas semanas han visto un incremento en los diferentes productos de la canasta básica, la cual está constituida por pan, tortillas, frijoles, carnes, huevos, frutas, entre otros. Ante esta situación, los salvadoreños aseguran que han tenido que limitarse a muchas cosas y priorizar gastos solo en cosas verdaderamente necesarias en sus hogares. Que hoy no puedo tener bastante mi cosita, porque antes llevaba mis 3, 4 y 10 frijoles, hoy llevo una libra, dos libras, azúcar una libra, arroz una libra, no puedo mentar, porque como todo está caro, como puedo ser, pues todo está caro, no podemos hacer nada más. De acuerdo a comerciantes de granos básicos, el quintal de frijol incrementó 5 dólares esta semana. Ese aumento ha hecho que el quintal tenga un precio de 100 dólares. El precio por libra es de un dólar con 15 centavos. ¿Cada cuánto, digamos, vienes al mercado? Por lo general, cada 15 días. Y antes de que usted notara el incremento, ¿cuánto era lo que disponía para la compra y cuánto tiene que gastar actualmente? Pues digamos que, por un ejemplo, estoy gastando 100, ¿verdad? En la quincena, en todo lo que sea básico, hoy estoy gastando 30 dólares más. Según indicaron al menos ocho compradores del mercado central a la prensa gráfica, el alza en los precios de los productos se ha mantenido desde enero hasta la fecha. Los vendedores aseguran que esto ha generado que la afluencia de personas en los mercados disminuya. Así mismo, sus ventas. Según el Banco Central de Reserva, en marzo el precio de la canasta básica creció un 12.9%. ¡Gracias! ¡Gracias!